Buenos días, estamos aquí reunidos con vosotros, Isabel y yo, Isabel es la presidenta de la Asociación Dependente del Mercado de Abastos y yo como la presidenta del Comercio Novel Asociado, porque este año tenemos dos campañas que hacemos en conjunto, la Alcarrer, que la hemos estudiado varios años, y hay una nueva que es el Juguete Solidario. Bueno, ¿en qué consiste la campaña de Juguete Solidario? Lo que estamos haciendo es recoger juguetes que no es que sean semi nuevos y que se puedan donar a las familias que los necesiten. Entonces, lo que hacemos es hacer llegar a esta gente los juguetes para sus niños, familias que tienen una situación económica precaria y no van a poder comprarnos estas navidades. ¿Qué hacemos los comercios y los puestos que estamos asociados? Lo que hacemos es recoger los juguetes que nuestros clientes nos sean a los comercios. Nos identificamos con un cartel como este, en el que ponemos Comercio Solidario o Puesto Solidario, la campaña de Juguete Solidario pero nosotros nos identificamos como Comercio o Puesto Solidario. Entonces, en un cartel como este, nuestros clientes dejan los juguetes de sus hijos. ¿Qué hacemos después con estos juguetes? Pues tenemos un grupo de voluntarios que nos ayudan a limpiarlos, a descentrarlos y a clasificarlos por tipos de juguetes, son educativos, fundes, libros, las edades, para luego poder repartirlos en función de las demandas de las familias. ¿Cómo vamos a hacer que lleguen los juguetes a las familias? ¿Cómo hacemos que estas familias que los necesitan sepan que pueden tener esta posibilidad de solicitar los juguetes? Nos hemos puesto en contacto con Caritas y Cruz Roja. Entonces, ellos lo que hacen es, las familias que tienen inscritas en sus listados, nos las envían. Entonces, en la sede de nuestra asociación lo que hacemos es tomar los datos, preguntar el número de niños, las edades y ya les hacemos la ficha para posteriormente hacer ya el trabajo para clasificar los juguetes y ya empaquetarlos y ir preparando los pedidos. ¿Dónde van las familias? Pues las familias tienen que solicitar los juguetes en nuestra sede, la sede del Comercio de Novelda Asociado. La sede se encuentra situada en la calle San Pascual, número 2, primer piso, que es el edificio donde se encuentra la emisora municipal Novelda Radio. ¿Qué ocurre? Pues las familias nos vemos inscritas en los listados de Caritas y Cruz Roja. A mí no hay problema. Vamos a ver, cualquier persona que conozca una familia que se encuentre en esta situación, lo que tiene que hacer es comunicarle que acuda a la sede del Comercio y Magda le explicará los impresos que tiene que llevar, los documentos para poder acceder a los juguetes. No solamente se hace la campaña para la gente que está inscrita en este tipo de organizaciones como Caida Suburruja. Cualquier persona que estas maverias no pueda acceder a ese tipo de juguetes puede hacerlo a través de nosotros. Y bueno, el horario de recogida de datos es de 10 a 2 de la tarde en la sede y hasta el día 21 de diciembre a las 4 de la tarde estaremos recogiendo esos datos. A partir del 21 a las 4 no podemos admitir más solicitudes porque ya se empezarán a reparar los últimos pedidos. Entonces, como es un trabajo muy grande, día 21 a las 4 cerramos ya la posibilidad de entregar las solicitudes. Hola, buenos días. Soy la representante de la Asociación del Mercado de Abastos de Navidad. Y en primer lugar quería comunicaros que estamos encantados de poder colaborar y participar en esta nueva campaña con el Concepción de Nobles Asociados. Y como bien ha explicado Almudena en qué consiste y cómo va a ser el funcionamiento, lo he dejado muy claro. Entonces, desde aquí quería animar a todas aquellas personas que sobre todo son las personas que creo que están más desfavorecidas, aquellas que no se atreven a solicitar ninguna ayuda, ni a Cruz Roja, ni a Caritas, ni a ningún departamento de servicios sociales. Entonces, os pido desde aquí vuestra ayuda a todos para que colaboreis todos y por lo menos nos comuniquéis si sabéis, si sabéis de alguna familia, facilitarnos los datos para poder llegar a todos los niños de novela. y quería finalizar de verdad dando las gracias a todas las personas que han colaborado, que realmente estamos verdaderamente sorprendidos en todas las donaciones que están haciendo. Y queríamos agradecerle al Instituto La Mola por colaborar en esta bonita campaña, a la Academia de Baile Paso a Paso por su recogida de juguetes. Y realmente tengo dos personas que me han traspasado el corazón, creo que a todos nosotros muy especiales, que es a la Mari de Novelda por su grandísima colaboración que está teniendo, y a Juguetes Rocamora, que es impresionante la cantidad de juguetes que nos ha donado. Y nos ha regalado también el papel para poder envolver los regalos. Estamos fascinados del corazón que tiene cada persona, que creo que en los tiempos que corremos hay que empezar a sacarlo un poquito más. Darle las gracias de corazón a todos los participantes y que sigan llegando los juguetes para todos. Queríamos aprovechar también la nueva campaña que hacemos todos los años de la Alta Red, que participamos unos años consecutivos en el comercio y en el mercado. Se va a hacer el día 24 por la mañana. Y en el mercado tendremos a una monitora realizando actividades navideñas para los niños. Y tendremos un Papá Noel para que puedan llevarle las cartas, puedan comentarle lo bien que se han portado estos niños. Y tendremos también unas azafatas para una pequeña degustación de dulces navideños y mistela. Agradeciéndole a todo el pueblo las felices fiestas por parte de la Asociación del Mercado de Abastos y el Comercio Asociado de la Orla. Muchísimas gracias. Bueno, pues como comentaba Isa, otro año más hacemos una campaña de la Alta Red en conjunto de nuestras asociaciones. Entonces vamos a estar tanto en la Plaza Vieja, en la Plaza de Ayuntamiento, como en el Mercado de Abasto. Ya os ha comentado lo que va a haber dentro del Mercado de Abasto. En la Plaza Vieja comenzaremos a las 10 y media de la mañana y hasta las 1 y media. Y tendremos varias actividades. Para los niños tenemos un rocódromo. Para los más pequeños un parque de actividades infantiles, tipo tobogán, hinchables y demás. Y a la 1 y media habrá un cartillo de marionetas. También tenemos un taller de maquillaje para los niños. Aparte hemos solicitado el parque infantil de tráfico, que está también en la Plaza Vieja, como todos los años. Y este año tenemos una novedad que nos parece interesante, que es un concurso de dulces navideños. Entonces, el concurso es para aficionados. No vale que participe en el Pasteleros, esta gente que lleva años haciendo galletas de Navidad. Es para la gente que sea aficionada realmente a hacer los dulces navidad. A través de la comienzo, lo que tiene que hacer la gente es presentarse allí con los dulces que vayan a presentar al concurso. Y en ese momento se inscriben, le dan los datos y ya habrá un jurado que lo compondrán tanto comercios como gente que tenga puesto en el mercado. Y después del teatrillo de los niños, salón y media, decidiremos quién es el ganador. El premio es una cesta de Navidad. Y lo que vamos a tener en cuenta para otorgar el premio al ganador de este concurso de dulces navideños es la presentación, como venga presentado el dulce. También un poco el tema de la higiene, como venga esa presentación, el nivel de asex y de higiene que tenga. Y por supuesto el sabor del dulce navideño, lo probaremos, haremos una cata de dulces y al que nos resulte más agradable. También un poco la tradición, porque ya están muy de moda las cupcakes, las cookies de Navidad. Pero bueno, es una tradición nuestra propiamente de aquí. Entonces vamos a valorar mucho la tradición del dulce navideño de aquí, de nuestra zona. Pues nada, a la una y media ya comentaremos quién ha sido el ganador. Creo que es todo lo que tenemos para esta Navidad. Bastante de momento, tanto con el tema del juez solidario como la general al carrer. Esperamos que la gente lo pase muy bien. Y respecto a la campaña anterior, a juez solidario, pues decir que es una campaña que se hace con las mejores intenciones. Que esperamos que salga bien, que lo hacemos para que todas las familias puedan ser un poquito más felices estas navidades. Así que lo hacemos con las mejores intenciones, esperamos que sea el agrado de todo el mundo y nada más. Muchas gracias.